¡Ganamos Antitalia, mi Mario! No le aunque nos haga daño el balón parado. En la vida, como en el campo, el balón es el táctico. Unos esperan un gol, el balón huye con el sol. ¡Chales, Mario! Hoy llegamos a Sudáfrica, se nos acabaron los ensayos. ¡Simón! O tenemos que ajustar, o mejor, ¡sacamos el rosario! ¡Ganamos!